Con 10 víctimas fatales, los medios hablaron el día derecho y prácticamente en todos lados. Al otro día no se hizo mención absolutamente de nada. Ahora vamos a contar el chico, el choque ese. ¿Me interrumpo un minuto? ¿Puede ser? Le quiero agradecer a la producción por haber invitado y a vos decirte que me parecés de cuarta. Hace unas horas que estoy sentada acá y no me preguntaste ni siquiera cuánto calzo. Entonces nada, y comprate un reloj si podés, pues es un payaso. Sabía, esperábamos que te conozco. ¿Por qué la producción invita a cualquiera para hablar de ella? ¿Tampoco me acertes al respeto de que se invita a cualquiera porque yo no lloré a nadie para que me quede? Bueno, entonces tranquilo vos, yo soy una mujer, que usted es un señor, entonces no tiene que faltar. La culpa es la producción, ¿no? Yo no la quiero, con mucho respeto. Muy bien.